Ayúdenme, por favor, ya. No quieren sonrisas, no buscan la paz. Más solo. No, 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 está bien. Gracias. Qué amable. Pero no, gracias. Ya ligó la mani, güey. Ya ligó la mani, güey. Se te va, güey, se te va. Sí, cúrrele, güey. ¡Y es domingo! Hoy les quiero contar algo que me pasó. O bueno, la verdad es que no me pasó, sino que más bien quiero que me pase. Y eso que tanto digo es tener un novio. Pero la verdad es que eso de las relaciones no se me dan para nada y así. Porque siempre que estoy con un novio llega y... Ay, es que te quiero ver y... No quiere. Ah, también se estresan un poco, ¿verdad? Así que la verdad me he dado cuenta que las relaciones no funcionan para mí. No, no sé por qué no se me dan, no sé. O sea, ¿yo entrego todo y doy todo mi cariño? Bueno, la verdad es que a veces. No todo el tiempo voy a estar ahí pegada tras él, ¿verdad? Y doy su espacio y le doy tiempo y su libertad. Todo, le doy todo. Así que por eso he estado pensando en buscar una relación a larga distancia. ¿Estás viendo esto? ¡Ay, no es cierto! No, para nada. O sea, no va a pasar, no se va a dar porque obviamente no. O sea, tú vives hasta allá y yo vivo aquí. Ni modo que me vengas a ver. Pero la verdad es que yo veo muchas cosas buenas en una relación a larga distancia. Por decir, una de las grandes ventajas es que lo vas a extrañar. Y no extrañar de un momento, un ratito o cosas así. Si no, lo vas a extrañar bien. O sea, todo el tiempo. O sea, boom, boom. Acá. O sea, mucho. Pero imagínense. Se ven y se enamoran como la primera vez. Ah, no sé. Que te pongas gordo o gordo. Feo. Te salgan barritos y todo. Y ya no seas como la primera vez que te veo. Acá bien sexy, bien guapa. Si no, ya estás toda fea y ya no te va a querer. Y se va a ir con la otra chava porque dijo, ¡Dios mío! Está buenísima esa chava. Y se va a ir y te va a dejar sola. Pero ya hablando en serio es muy buena ventaja. No lo veas y el momento que lo veas va a ser bastante romántico. Lo malo es que si un día te sientes sola, triste y desamparada. Sin amigos. Que nadie te pela. Que en realidad nadie te quiere. Ni tu mamá, ni tu papá. Ni tus amigos. Todos te abren y nadie te está buscando. Tú llamas a alguien para que te conteste y nadie te pela. Él no va a estar ahí para consolarte. Bueno, a menos de que me hables a mí, ¿verdad? Porque yo puedo ir. Nos vemos. Un cafecito acá, bien rico. Una de las cosas que he llegado a pensar, que a lo mejor es algo bueno una relación a distancia, es que tienen su espacio. Tienen mucha libertad de hacer lo que quieras. Puedes salir, puedes ir con tus amigas, puedes irte a una fiesta, un antro, puedes irte a donde quieras y no te puede decir nada porque obviamente no vas a ver dónde estás. No vas a tener a nadie que esté atrás de ti pidiéndote eso. No supe qué dijera. No. O sea, no. La verdad es que sí puedes llegar a tener mucha libertad, pero no sabes tampoco qué va a estar haciendo él o si ya te está engañando o si ya te puso el cuerno tres veces y tú ni enterada porque no sabes y no lo puedes ver. Y él dijo que estaba en la iglesia cuando en realidad estaba con su novia ahí besándose en frente del antro, así bien rico, así llavecito, así como... No, 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 la verdad no podría llegar a tener una relación así. Imagínense, ya me está poniendo el cuerno ahí, yo ni enterada. Este canijo. Yo creo que mi relación perfecta sería con una persona que esté muy cercana a mí. O sea, mucho, mucho, que me quiere y que me cuide, que me despierte con un besito. Y la verdad es que una relación así sería hermosísima porque imagínense, quieres ir al parque con él y te lleva y te agarra de la mano, acá sonriendo, sonriendo acá. Todo el tiempo estemos pegados dándonos besos acá, bien rico, bien sabroso, que si voy a una fiesta que me acompañe o que por lo menos estoy enferma o algo así, que llegue y vaya a mi cama y me lleve el besito calientito con una sopita aquí bien rica que me esté chiqueando todo el tiempo. Eso me encantaría un novio que sea así. Y bueno, también nunca falta que en algún momento quiera estar todo el tiempo atrás de ti mandándote mensajes y saber qué estás haciendo y va a decir que nada más eres mía y tuya y mía y de mí, de ti, de tú, yo, juntas por siempre y de nadie más hasta ser viejitos y no tener nada que hacer y estar arrugaditos de las pompitas como pasitas así aplastaditas y ya no vas a conocer a nadie más. Pero querías novio, ¿no? Querías novio. Qué estrés, ¿no? Tener un novio así. Pero bueno, la verdad es que si yo no agarro uno así, tendré que ser alguien que no le importe tanto y para que no le importe tanto, nada más va a estar diciendo como ¡Ay, que te vaya bien! Le va a dar igual, no te va a cuidar hasta que él le interese hablar contigo y tú digas ¡Ay, bueno! Pues me habló, ¿qué hago? Le contesto, no le contesto. Estás embobada, se te olvida, ya estás con otro, regresas, sigues con él. No podría andar con un chico así. Y bueno, la verdad es que siempre van a terminar con otra chica. Está mejor el amor a distancia. La verdad es que tener novios es muy complicado. Todo el tiempo se la pasan peleando. ¿Dónde has estado? Ah, por allá. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Me estabas engañando? No, no. Solo paraba. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estabas, desgraciado? Solo, solo, solito. Yo te vi con alguien más. Era mi sobrina. ¿Tu sobrina? Sí, la chava esa... ¡Ah! ¿Ves cómo así? Por todo pelean que si vas al antro con una amiga. No quieres que se enoje tu novia, ¿verdad? Ah, pero eso sí. Si ella sale con un tío acá bien guapísimo. Cuero así sabroso que se ve en las revistas todo sensual. Ay, si te enojas. Ay, si te enojas. Pero tú sí puedes salir con la vieja esta, ¿verdad? Así que me he dado cuenta que yo en realidad no puedo tener novios. No aguantaría una relación a distancia. No aguantaría una relación cercana. No aguantaría un chavo que le valga todo. Pero tampoco estaría aguantando un chavo que se la pase atrás de mí. Porque imagínense que esté atrás de ti todo el tiempo y todo el tiempo. Y que hasta mandes un mensaje y ella te diga ¿Dónde estás? No me contestaste hace dos minutos. Ay, sí, es que estaba en el baño. Pero es que en el baño siempre me contestabas. ¡Horror! La verdad es que sí ha pasado. ¿Por qué no me contestaste? Porque estaba en el baño. Pero es que tú me hablabas cuando estaba en el baño. Bueno, sí. Yo sí hablaba cuando estaba en el baño. Pero bueno, la verdad es que yo prefiero quedarme sola. Bueno, la verdad es que eso me lo dijo mi hermano. Que yo me iba a quedar soltera y con 20 gatos en mi casa. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gustó el video dale like y ponlo en favoritos. Igual recuerda suscribirte a mi canal y yo te veo el próximo domingo. Bye. Acerca a ti, poco a poquito, te lo quedas viendo. Todo va bien. Hasta que abre la boca, ¿verdad? O sea, los hombres pueden hacerte el baño en cualquier lado. No hay hombre que no haya escrito su nombre. ¿A poco no? Amor, amor, amor. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ya sé qué voy a hacer. Ay, no se puede. Se debería de poder. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor. ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Suscríbete al canal!